Sigue terror, y esta noche hablaremos de una gran película, El Resplandor. Se estrenaba en 1980, dirigida por Stanley Kubrick, una historia de Stephen King. Lo que no sabías de El Resplandor, es que es una historia basada en la vida real de Stephen King. Cuando fue, durante un bloqueo de escritor, se fue a hospedar un hotel y viviría cosas aterradoras, como aquel día que decía. En 1911, Elizabeth Wilson, una de las camareras de piso, se electrocutó durante una tormenta. En la habitación donde recibió la descarga, la 217, comenzaron a registrarse fenómenos paranormales. A través de los años, el personal y los huéspedes se convencieron de que en el hotel pasaban cosas extrañas. Desde ropa que salía de las maletas, objetos que se movían o luces que encendían solas, además de extraños ruidos de niños jugando. Medio siglo después de su inauguración, en los años 70 y con motivo de Halloween, el escritor Stephen King decidió pasar unos días de vacaciones en familia y dio con el hotel Stanley. El autor se registró en el hotel un 30 de octubre, justamente en la habitación 217. Según su biografía, King soñó que su hijo de tres años era perseguido por los pasillos del hotel. Cuando despertó, decidió dar un paseo por el inmueble vacío, ya que eran los únicos huéspedes, tal como lo hiciera Jack Torrance, el protagonista de El Resplandor. El libro se publicó tres años después de la visita de King al hotel en 1977, y fue su primer best-seller que lo consagró como el gran autor de terror del momento. En 1980, Stanley Kubrick estrenó su famosa adaptación de la novela, y aunque ninguno hace referencia al hotel real en el que se ambienta la historia, pronto Stanley empezó a recibir cientos de visitantes que buscan ver a sus famosos fantasmas. El hotel ha sido reconocido por los especialistas y expertos en el campo de la investigación paranormal como uno de los sitios más activos de todo Estados Unidos. Hace solo unos meses, el hotel volvió a hacer noticia cuando uno de sus huéspedes, Henry Yao, compartió una foto en Instagram en la que puede verse a una extraña mujer subiendo por las escaleras. Fotografías como esta son comunes en el hotel, que ha atraído lo más reconocido del mundo del misterio. Sus visitantes siguen asegurando ver fantasmas incluso durante el día. Estas son otras imágenes en el hotel Stanley, donde quienes las captaron aseguran que se tratan de fenómenos paranormales reales, como en esta donde al parecer, un niño se asoma por la ventana de un cuarto vacío y bajo llave. O en estas otras donde los empleados desconocen al botones que aparece en la instantánea. Cine terror, mitos y realidades del cine. Siempre.